Al cumplir su cuarto aniversario, los hechos de represión policiaca que dejaron un saldo de cuatro pobladores de Arantepacua y un policía muerto, llamado la atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Organización de Naciones Unidas, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, a cargo de ese operativo, es miembro de la dirigencia del PRD en Michacán y candidato a una diputación federal plurinominal por ese partido. Él se ha desentendido ya de los hechos, igual que el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Fue durante el 4 y 5 de abril de 2017 que el contingente de elementos de la Policía Michacán, constituido por al menos 300 efectivos, participó en ejecuciones extrajudiciales. Uno de los pobladores fallecidos tenía 15 años de edad, 10 casos de tortura y 56 allanamiento de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aunque la Fiscalía del Estado, a cargo de Adrián López, aceptó la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gobernador Silvano Aureoles Conejo informó el pasado mes de enero que no pediría disculpas a ese hecho y llamó a la comunidad a refugio de criminales, además de decir que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene intereses electorales. Por su parte, Juan Bernardo Corona se ha desentendido ya desde ese episodio. El hoy consejero nacional del PRD ha manifestado en entrevistas que ese es un caso cerrado y ha enviado decir algo sobre su versión de que los policías fueron emboscados, como señaló en su primer momento, y luego la Comisión Nacional de Derechos Humanos desmintió. Asimismo, Corona Martínez ha dicho que hubo más de un policía muerto, pero al pedirle más detalles señaló que ese es un dato complicado ya cerrado. Con información de la redacción para 90 grados, Gustavo Ruiz.